Con la mano para arriba, arriba, arriba esa manito Al saludo solo me lo encuentro con todo Gózalo y otro bolasco Para ti, Rojo Producciones David, David Rojas Sabatino Serrán Gózalo Y este es tu grupo Amores Gózalo y Dios Y te vas, te vas Para Rojo Producciones La marca del éxito Rojo Producciones La marca del éxito Así He decidido olvidarte de ti He decidido arrancarte de mi ser Es que siempre que ya no eres para mí Por eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil porque duele el corazón Pero más difícil sorgar con el deseo Sé que es difícil porque duele el corazón Y ves en la muerte que sin ningún deseo Estremancer Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Ese será mi rengasa de amor En el norte a sufrir Deberte llorar Ese será mi rengasa de amor Mujer Siéntelo La gente es afán del origancho La familia es la chique Juancito es la chique La señora Elsa He decidido olvidarme de mí He decidido arrancarte de mi ser Y es que yo sentí que ya no era para mí Por eso mejor me alejo de otra vez Sé que es difícil porque duele el corazón Pero más difícil soportar tu depresión Sé que es difícil porque duele el corazón Mil veces la muerte es que es el miedo de Dios Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Ese será mi rengasa de amor No te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Así como tú me hiciste a mí Así como tú me hiciste llorar Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Ese será mi rengasa de amor Así como tú me hiciste llorar ¿Dónde está la gente que no se ha casado? ¡Levanten la mano! ¿Dónde están los solteros? ¡Han venido solteros esta noche! ¡Levanten la mano!